Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas Yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Dios los bendiga por su gran apoyo, los quiero mucho Gracias por ver el video